la camión de atlante izquierda atlante izquierda abajo está quieto está quieto f f f f básico básicas o también la carrera de esta mina ahí fue hay mucha agua el base parte superior parte superior listo muy bien ya murió en todos los daños ahora saltado altado todos saltados muchachos ahí fue y si pero hágale así marica no se meta tanta cosa naiqou sentadito muerto 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 ya y por qué terminaron aquí no se marica nosotros jeje scarcrow y yo no es que somos el matrimonio papá jeje lo mato yo creo que si ojalá no noté un ojito yo no 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 el Scar se le paro de frente ni con 30 puñaladas de ventaja lo hago Scar Crow no 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 esta mala final para que vean mi marido me va a robar usted sabe que el marido es el líder de la familia dímelo peleamos en Granate contra lo que Cosmo mamás AFK están acá vámonos américa pero vea se van rompiendo madres y el crispia igual ya uff menudo rayo eh en donde en Zafiro aquí en Yumi sin ánimas la mierda uff matar a una croupier uff 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 Gracias. 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 Ande con, ande con lo justo, con 54 reducidas, el resto se dejes. ¿Cómo dice? Quieto. Nooo, es temática está muy loca. ¡No, es temática está muy loca! Gracias. Ahora sí podemos aguantar, aunque yo no creo. Ah. Si precisa. Igual nos van a violar. Pero debería decirle a Eddie que pare un momento. No, paila. Aquí se hace una matada segura, weón. Tira la runa. La tiro yo, la tiro yo. Tiro la llora. La tiré, la tiré, la tiré. Marica, pégesele ahí a Yumi. Y dele básico. Rápido, rápido. Ah, Nico, yo no sé qué hace, weón. Bueno, entonces no. Ahí está. Ahí está. Ah. Me mataron a mí también Yo me volteé Bueno ¿Me maté a alguien Nico? Si Nico mata a alguien me reí ¿O no? Le di el físico al rompemadres Ay, Dios mío Un ¡Gracias!